Todos a casa. Así es como la prensa italiana resumió el nuevo decreto del gobierno para contener la epidemia del nuevo coronavirus. El primer ministro Giuseppe Conte extendió a todo el territorio nacional las drásticas medidas que desde el domingo eran aplicadas solamente en el norte del país. Esto significa que la gente debe evitar en todo el territorio de la península desplazarse a menos que sea motivado por tres circunstancias específicas, razones comprobadas de trabajo, un caso de necesidad o motivos de salud. De esta manera, Italia, con sus 60 millones de habitantes, se convirtió en el primer país en aplicar a todo su territorio drásticas medidas para controlar el COVID-19, que ya contaminó a 9.000 personas en la península y deja más de 400 muertos. Además de las escuelas, los cines, museos, bares, teatros y otros lugares permanecerán cerrados en todo el territorio hasta el 3 de abril. Los partidos de fútbol de la Serie A y todos los otros eventos deportivos también fueron suspendidos hasta esa fecha. El nuevo coronavirus ya deja más de 4.000 muertos en todo el mundo y más de 110.000 casos confirmados de contagiados en un centenar de países.